... Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad que hoy compartimos con Antonio Ullam. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Fernando Mora, un placer siempre, encantada. Y por este lado, Julián Pejarano. Y por fin, que teníamos ganas de verte, Adriana Trabevals, abogada jurista. Bienvenida de nuevo, Adriana. Bienvenidos ustedes, señores. Como siempre, durante las dos próximas horas repasamos Actualidad, que nos lleva a hablar de ese trágico hecho que nos sorprendía a todos y conmocionaba, sin duda, la opinión pública. La muerte del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, aparecía con un disparo en el pecho, en unas circunstancias como menos o como poco sorprendentes, extrañas, inusuales. Supongo que querréis cada uno de vosotros hacer vuestra valoración, vuestro comentario dentro de la prudencia que debemos, sin duda, mantener en este tema, puesto que el desconocimiento, de momento, es grande, Antonio, y estamos un poco desconcertados. Bueno, todo suicidio, entre comillas, lo de suicidio, claro. Tú dices lo del desconocimiento. Yo, ante este caso, la verdad es que hay poca información, o sea, muy poquita información, unas declaraciones filtradas y tal del lamo de la finca, y para usted de contar. Lo de la autopsia, pues lo que se diga. En último término, hombre, lo llamativo es que es un caso de una persona con una trascendencia pública considerable por toda su trayectoria económica y judicial, y es a lo que iba como conclusión, y es que al acabarse las causas criminales, en este sentido, digamos, todo lo económico que conlleva, igual no se devuelve nada. Ese es un tema que con Adriana trataremos, en qué punto queda todo ese proceso judicial, además me consta que Adriana ha estudiado, a propósito de este tema, el historial a nivel tribunales de Blesa, el caso polémico de las tarjetas Black, y podremos conocer, pero desde el punto de vista personal, incluso político, no olvidemos que aunque él no lo fueran ostentar a un cargo público, sin duda su trascendencia en todos los estamentos es importante. Fernando, ¿qué lectura hacemos de todo esto? Dentro, insisto, de ese sentimiento que tenemos un poco de incomprensión y de falta de información. Yo creo que, evidentemente, cualquier muerte es trágica, si es violenta es más trágica, esas son las circunstancias en que se produce, evidentemente, mucho más. Y todo, evidentemente, también está en un marco de una realidad muy compleja, y sin lugar a dudas, a este acto a Blesa, si se confirma algo del suicidio, como parece, es la complejidad de las tramas de corrupción, él estaba imputado por muchas causas, la más conocida es la de las tarjetas Black, pero evidentemente él no es ajeno a todo lo que ha pasado en Caja Madrid, el desmoronamiento de Caja Madrid, la intervención posteriormente ya cuando Rato fue presidente de la entidad, ya que el tema, sin lugar a dudas, es muy complicado. Yo, hace unos años, cuando en Japón se dieron muchos casos de corrupción, yo recuerdo que había ministros que se suicidaban, y sin lugar a dudas, el peso, la losa que debe caer sobre una persona que se consideraba respetable, que había sido presidente de una gran entidad financiera, una de las más importantes del país, y que de repente te ves primero en la cárcel, detenido, interrogado, yo creo que a uno se le debe caer el mundo encima, evidentemente, Yo creo que el tema de la corrupción, esta sociedad merece la pena que haga una reflexión en su conjunto, desde quienes nos dedicamos a la política, porque hay que moralizar la vida pública, y también, evidentemente, hay que moralizar la vida social, la corrupción no puede destruirnos, y esto es una parte de la destrucción que provoca la propia corrupción. No vamos a entrar a especular, Julián, sobre detalles pormenorizados del tema, primero porque entiendo que no somos quienes para hacerlo, y también porque estamos en un momento reciente de todo lo acontecido, insisto, con esa falta de datos, y con mucha confusión en torno a todo esto, pero el hecho en sí, si ya convulsiona, se trata de una muerte en circunstancias violentas, como bien explicaba Fernando, pero extraña también el momento, una persona, según ha afirmado su propia esposa, que en ningún momento había dado signo alguno de plantearse el quitarse la vida, que lo hiciese, además, en ese momento, en una cacería, con un rifle, con la complejidad incluso a nivel del hecho en sí mismo que conlleva el hacerlo de esta forma. En este instante concreto, porque veremos cómo lleva padeciendo esa losa judicial mucho tiempo, sin embargo, es ahora cuando presuntamente se toma esa determinación. Todo esto extraña aún más, Julián, ¿no? Yo llevo, ayer hablé con dos guardias civiles por la tarde, y tal y como iban saliendo las noticias, ellos se atrevían a confirmar que era un suicidio, es decir, que no había que darle mucha más vuelta al tema, ni buscar cuestiones sospechosas de asesinato ni nada de eso, sino todo lo contrario. Es un hombre, como bien habéis dicho, que viene de una época muy compleja, es un hombre que viene de una época muy difícil, ha vivido las mieles del éxito, era un hombre que le abría en el Bernabéu, que entraba en el palco, que cenaba en las casas más importantes de este país, que se reunía con los ejecutivos de primera línea más importante del IBEX 35, es decir, ha sido un hombre que el rey se ponía el teléfono. Y de la noche a la mañana pasa a estar en una cárcel, lo que decía Fernando, pasa a estar en una cárcel, pasa a ser un preso normal y corriente, pasa a ser un tipo que no le coge el teléfono, pasa a ser una persona a la que no puede llamar a nadie, porque nadie se pone al teléfono, que no puede cenar con nadie porque nadie quiere cenar con él, es decir, pasa a vivir una vida muy difícil, después ha vivido el éxito más absoluto, ha sido presidente de la cuarta entidad bancaria de este país, la Caja de Arrores de Madrid, una entidad sin ánimo de lucro en principio, y a mí lo que sí que me llama la atención es que este forma parte de otra, de esa lista de muertos que hemos comentado hace un momento, de suicidados políticamente hablando, muchos de ellos del Partido Popular, creo que Antonio decía hasta nueve, me parece que había, me sorprende que sea también en esta circunstancia, y es porque seguramente estaba esperando alguna noticia, alguna sentencia por el tema de las tarjetas PLAC, y la humillación personal a la que le han sometido los scratchers que le han hecho en la puerta de su casa, le han insultado, le han escupido, es decir, no podía prácticamente salir de su casa, con lo cual yo creo que premeditado, y con premeditación y alevosía, el tío ha cogido su arma, se ha marchado a la finca de su amigo, y se ha pegado un tiro por la mañana y se ha acabado. Adriana, nunca vamos a poder ni justificar ni explicar, por supuesto, y por consiguiente nunca entender una muerte de esta manera, pero, ¿podría influir el hecho que apunta Julián? ¿Había alguna sentencia próxima de conocimiento que pudiera estar determinando ya aún más el fin de Blesa? Bueno, todo el mundo sabe que estaba esperando la sentencia de revisión del Tribunal Supremo, que era el que podía confirmar la última pena por las tarjetas PLAC, o bien reducirle la pena, pero con toda seguridad, dada la pena solicitada por el fiscal, lo más seguro es que acabara en prisión. Yo quizá, hemos hablado más del proceso de duelo, de muerte, de cómo se ha llegado a esta situación, pero sí que me gustaría ahondar más en el hecho que ha hablado un poco Julián, que es el hecho de que es un hombre, que estamos hablando de un hombre que en el primer año, estando en la Caja de Madrid, ascendió el patrimonio de Caja de Madrid a 600 millones de euros, de las antiguas pesetas sería otra cantidad. Estamos hablando de un hombre que llegó a comprar hasta el 3% de telefónica, que incluso, y como anécdota, compró la Torre Refsol ganando la apuesta a Amancio Ortega. Entonces, el titular de esta tragedia, en términos personales o emocionales, no ya en otros, quizá para otras personas, el titular sería del éxito al fracaso, de estar en el más prestigioso mundo al mayor descrédito. Y es que, para que nos hagamos una idea, este hombre, yo creo que ya ha llegado a esta situación, esencialmente por ese éxito que le vino, quizá le ha venido grande durante muchos años y lo supo llevar bien, pero hubo un momento, por ejemplo, en 2008, cuando empezó toda la crisis, este hombre, dicen, gente, y confesiones de trabajadores de Caja de Madrid que se daban hipotecas con un valor al 120% del inmueble, lo que quiere decir que se daban hipotecas a todo el mundo y que cuando empezó la crisis, esas hipotecas, en gran parte, lo dicen los datos, que se dieron a extranjeros con el mismo coche que se habían comprado, con lo que habían cobrado de excedente de la hipoteca, se iban al aeropuerto, y no volvían. Entonces, claro, la burbuja en ese caso explotó. ¿Qué pasó? Bueno, pues él siguió en la cúspide alimentado por ese éxito. Compró el ferroirio de Abán y ahí es cuando ya hubo un juez, el Pido Silva, que dijo, aquí hay que investigar porque aquí hay fraude, aquí hay que investigar y es entonces cuando él realmente se ve inmerso en un procedimiento judicial de verdad y es la primera vez que pisa prisión provisional. ¿Qué pasó? Suerte de la vida para él. No sabemos. El Pido Silva realizó una instrucción. Bueno, mejorable en todo punto y se libró. Pero bueno, el punto final ya después de ese hundimiento fue las tarjetas, de las que no se ha podido librar y que su única esperanza era acceder al Tribunal Supremo. ¿Cuántas cuentas pendientes tenía a día de hoy? ¿Cuántos procedimientos abiertos? Pues bueno, consiguió sobreseer el de Díaz-Ferrán, lo de los créditos de Díaz-Ferrán y el del Pido Silva también se sobresilló por la mala instrucción llevada a término, pero lo cierto es que condenas, salvo que me equivoque, puede ser, tenía la de las tarjetas Black y alguna otra instrucción pendiente, pero no. Esencialmente, la de las tarjetas Black era la que le iba a llevar a prisión definitivamente, hasta que fuera firme dentro de unos meses. Quizá eso es lo que ha desembocado este final más trágico. Yo creo que le quedaba pendiente también el Banco de Miami que compró por mil millones de euros. El Florida Bank. Lo vendió por 630 millones de euros y había una minuvalía de más de 300 millones de euros. Creo que ahí también había alguna implicación que iba en los próximos días a salir a la palestra también. Yo también quiero desde aquí lanzar una lanza a favor de las personas que se vienen afectadas por las preferentes que se acojan a Madrid. Hay que ponerse en su lugar también. Es decir, esa gente ha sufrido mucho. Muchos están muertos. Muchos han perdido todos sus ahorros. Es decir, el personaje se las trae. El personaje se las trae. Ha sido un hombre brillante durante una época de su vida. Ha tocado el cielo prácticamente. Era íntimo amigo, uno de los mejores amigos y no el mejor de Aznar. Entonces, ha tocado la gloria al más alto nivel. Ahora le ha tocado morder el polvo. Pero quizá precisamente esa gloria es la que le ha llevado al fracaso. Al punto. Sí, hombre. No sé si hablar de un estafador que toca la gloria y que hablemos del éxito. El éxito de las estafas, de las preferentes y de las hipotecas hipervaloradas ha llevado a que mucha gente tenga que perder su casa, todos sus ahorros y toda su vida. Y muchos de esos se han suicidado también. y no nos acordamos nada más que del portada del periódico. Y esas otras personas también son tan personas con menos éxito pero con mucha más dignidad, a mi modo de ver. Señalaba Antonio algo que obviamente tiene que preocupar ahora a tantos cientos de personas afectadas. ¿Qué va a ocurrir con ese caso? Lógicamente, fallecido el presunto autor, se extingue su responsabilidad penal, obviamente, pero ¿qué va a pasar con la civil en cuanto al resarcimiento del daño económico causado a las familias? Sí, pues esta misma mañana comunicaba a la familia el despacho de abogados que lleva su asunto que efectivamente la responsabilidad penal queda extinguida por el fallecimiento del acusado. ¿Y qué pasa con la responsabilidad civil que realmente es la que resarce el daño patrimonial? Bueno, la responsabilidad civil se hereda. La cuestión es si al heredarla la familia, los que serían los herederos legales, pueden escoger, elegir esa herencia a beneficio de inventario, lo cual es complicado porque tiene todos los bienes embargados o en su gran totalidad, hasta ahora se desconoce, por lo menos yo no he visto la totalidad del inventario de bienes que tiene embargados, pero lo cierto es que con ese embargo de bienes acogerse al beneficio de inventario es complicado porque el beneficio de inventario implica que yo tengo una masa patrimonial y con esa masa patrimonial quiero hacer frente a la deuda que tengo vencida, por así decirlo. Entonces, esa es la dicotomía que tiene la familiar ahora de escoger la herencia, desde luego tiene que verse bien asesorados, hacer cuentas, porque si no deberían renunciar a esa herencia si no quieren hacer frente con su propio patrimonio, claro. Y cabe esperar que así lo harán a poco asesoramiento que tengan y en ese supuesto en el que haya una renuncia de la herencia, reitero la pregunta, ¿qué pasa con la responsabilidad civil? Pues como en muchos casos la mayoría de las responsabilidades civiles que se producen en condenas en este país no se llevan a efecto. Estamos hablando, bueno, vamos a irnos a un caso más sencillo, no con tantas cifras económicas, cuando se condena a un violador, a un asesino, violencia de género, las condenas en responsabilidad civil son millonarias y me dirás tú que esa persona ¿de dónde va a sacar 500.000? Un millón de euros. No lo saca en la vida. Bueno, en este caso con el fallecimiento del acusado, además hay mayor complejidad, ¿no? Muchísima más, porque incluso habrá que ver si hay dinero que no se ha podido embargar, habrá que hacer más investigaciones para poder resarcir a todas las personas. Contestada la pregunta que entiendo nos sorprende, aunque sigue entristeciendo mucho, Sí, yo creo que el caso nosotros, como comentaristas, al menos yo, lo doy por cerrado, es decir, puesto que información no me llega y todo lo que puedo hacer es especular, ¿no? Y lo pasado, pues pasado está. Sí, pero de alguna manera debía haber algún soporte, yo no sé si del Estado, igual que cuando el banco va mal e ingresamos dinero para que sobrevivan, cantidades ingentes de dinero, seguramente todas las personas afectadas de Caja Madrid, pues a lo mejor de alguna manera, no sé, de forma solidaria debería el Estado, no sé, no sé si darle, devolverles todo el dinero, pero de alguna manera poder resarcirles. ¿Por qué hay alguna responsabilidad que se pueda derivar a la entidad bancaria? Bueno, la responsabilidad de la entidad bancaria, después de bien el rescate a lo que ha sido ahora banquia, es otro procedimiento judicial, es que aquí estamos hablando de una persona física y la responsabilidad de esa persona en el momento de sacar a mercado unos valores como son las preferentes de máximo riesgo sin ninguna garantía, pero la limitación de esa persona en cuanto a su responsabilidad, como digo, de manera redundante, está limitada. La responsabilidad de la entidad hay que verlo en otro procedimiento judicial, claro. Fernando, también como experto y conocedor absolutamente de la situación judicial, no sé si quieres aportar, comentar algo. La verdad que hay poco más que añadir. Yo vuelvo a insistir que es muy importante la regeneración ética de la sociedad, donde los políticos tienen que ser un ejemplo y todo aquel entorno económico que rodea el mundo de la política, de la economía, tiene que velar fundamentalmente por esa regeneración y este país lo necesita. Lo necesita para entenderse y desde luego lo que no necesita son casos como este que acaben en trágicos suicidios. Trágicos suicidios, como decía Antonio, trágicos suicidios del señor Oblesa y muchos suicidios también de gente que han padecido las consecuencias de determinadas formas de actuar a través de los bancos y eso es también muy de lamentar. Desde luego nunca nos vamos a alegrar de un hecho así. Una vez más no quiero justificar ciertos comentarios que está habiendo en redes sociales a propósito de la muerte de Blesa, aunque entendemos lógicamente también la rabia, el dolor y el recuerdo que pueda quedar a muchísimas personas de esta figura, pero creo que hay palabras que jamás tendrán ninguna justificación, no vamos a alegrarnos de algo así, pero por lo menos que nos sirva para trabajar en esa reflexión y en la autocrítica, Fernando, muy necesaria. Y como la vida misma continuamos, nos vamos hasta Cataluña y es que continúa, continúa ese proceso, ese camino hacia la declaración unilateral de independencia, parece que ahora con marcados pasos a nivel interno dentro del gobierno independentista de Puigdemont. Al estilo casi partida de ajedrez, se mueven estratégicamente las fichas eliminando los peones que ya no sirven para esa avanzadilla y sin embargo colocaciones creo muy meditadas en puestos muy concretos que puedan favorecer la unidad del grupo de cara a los pasos que se vayan a dar. Según algunos expertos desde el punto de vista legal y político, porque en este caso va ligado, solamente existiría la alternativa de ese 155 que volvemos a aclarar no supone la suspensión absoluta, total y mucho menos inmediata de la autonomía sí de algunos aspectos importantes de controlar y es que incluso la dimisión del más alto cargo de los Mossos de Escuadra podría en principio dificultar y al final favorecer todos estos planes de Puigdemont. La cosa se agrava compañeros, no sé cómo lo estáis viendo vosotros, pero si cargábamos cierta parte de confianza en los Mossos en el programa anterior con la cúspide que tenemos a día de hoy sería más que cuestionable, ¿no? No lo sé, vamos a ver, yo creo que primero los Mossos de Escuadra tienen, ayer lo decía un representante sindical de los Mossos de Escuadra, ellos son las policías de todos los ciudadanos de Cataluña con independencia de lo que piense su máximo dirigente. Y nunca puede contravenir la Constitución, no lo olvidamos. Ni puede contravenir la Constitución, ni puede contravenir la ley ni los mandatos de los jueces y de los fiscales. Yo me estoy imaginando, por ejemplo, no sé lo que puede pasar el 1 de octubre o cómo se va a llegar al 1 de octubre, pero puede haber una orden judicial por la cual se mande a los Mossos de Escuadra a retirar las urnas que el gobierno de la Generalitat haya desplegado. ¿Qué van a hacer los Mossos de Escuadra? ¿Desobedecer las órdenes del Poder Judicial de los tribunales? Yo creo que no. ¿Y si hay una orden por parte del gobierno tampoco tendrían que acatarla? Porque ellos actúan como policía judicial o actúan como policía judicial también y bajo la dependencia del gobierno de la Generalitat su misión es fundamentalmente de controlar el orden público. Entonces, lo que no puede es una función ambivalente donde los Mossos de Escuadra estén en una situación muy complicada en lo personal. Muy complicada. Yo creo que, primero, hay una cosa que a mí me sorprende, lo de Puigdemont y el entorno independentista. Yo no sé si tienen vocación de héroes o lo que van a poder llegar es a ser villanos. Porque esa historia, para quienes están promoviendo todo esto, puede ser de héroe para los independentistas si sus objetivos triunfan o la de villanos si no triunfan. Y lo más fácil es que no triunfen. Porque lo que están haciendo es someter a Cataluña a una situación realmente complicada. porque el tema catalán no es ya un problema económico, ya no es un problema político. Lo más grave es que es un problema social. Eso es lo más grave de todo. Porque quien de forma irresponsable ha llegado al extremo, al que ha llegado, y yo considero que es una irresponsabilidad lo que están haciendo porque se ha jugado con la pasión de la gente, con las emociones de la gente. Y un político no puede jugar con las emociones. Un político tiene que ser responsable y saber que sus actos tienen consecuencias. Y sus actos, las consecuencias de la acción política no pueden ser la división social. Y cuando se ha dividido a la sociedad catalana en dos mitades, una en favor de la independencia y otra que considera que Cataluña no debe ser independiente, está provocando divisiones en las familias, está provocando divisiones entre los amigos, en el trabajo, en la forma de vivir y de convivir. Algo ha fallado. Y yo digo una cosa, la culpa no la tienen solamente los independentistas catalanes. La culpa la tienen también quien desde el gobierno de España no está sabiendo actuar desde hace mucho tiempo. Que es un poco dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar y esto va avanzando, va avanzando, va avanzando y cada vez estamos en un callejón sin salida. Yo no creo que se produzca al final un choque de trenes. Ni siquiera creo que se va a producir el referéndum pero desde luego lo que está pasando en estos años en Cataluña va a marcar la sociedad catalana en el presente y sobre todo en el futuro y la va a marcar muy profundamente y no va a ser bueno ni para ellos ni para el resto de España. Nos estamos centrando todos en octubre porque es la fecha ahora mismo clave por supuesto pero lo que se deja tanto luego no es tan fácil de atajar. Quizás se pudiera llegar a frenar y todos vamos a mantener la confianza en que se va a hacer la celebración de ese referéndum pero con eso no está acabado el problema que parece que hablamos del referéndum. No, no, no. El problema es lo que va a marcar después. Claro, no. Y parar al grupo o parar a ese gobierno con un independentista con un no al referéndum no va a ser tan fácil. Y habrá unas elecciones que al final acabará ganando Esquerra Republicana de Cataluña y si no al tiempo. Y además unas elecciones que nuevamente seguramente pierdan su esencia y su significado y pudieran ser plebiscitarias absolutas. Y un problema añadido es decir la desatención a los problemas reales de los catalanes. Claro, todo esto distrae distrae mucho y es muy conveniente en ocasiones. De todas formas en estos tiempos hemos visto que no todos lo tienen tan claro. Incluso en el propio gobierno catalán había gente que si no ha llegado a disentir de una manera muy pública y notoria sí estaba la disensión sí era perceptible porque el propio presidente se los ha quitado del medio. O sea todo aquel que no va pensando como yo y ya estamos hablando de las cúpulas ya no estamos hablando del ciudadano a pie de calle tomándose un pincho de butifarra en un bar sino de alguien del gobierno catalán que cada vez a mi modo de ver se están quedando más solos los que van solo al hueso y a la sustancia del independentismo y yo no sé si en unas próximas elecciones las ganará Esquerra o no las ganará yo creo que de ganarlas no las ganaría con una mayoría suficiente como para llevar adelante esa convicción que pretenden lo que sí creo que es que están haciendo como se ven un poco a la desesperada es una especie de huida hacia adelante y que yo creo que sí van a dejar muchos elementos para que quien tiene la responsabilidad que es Rajoy es decir el gobierno de España empiece a tomar decisiones y no que le coman los talones el 1 de octubre con una decisión a la desesperada yo creo que que sí sí se deben ir tomando decisiones en el nivel del Estado con todos los acuerdos que sea preciso pero el responsable responsable es el presidente del gobierno Fijaos como cambian las tornas de semana a semana cuando pensábamos que incluso a nivel interno había cierta escisión falta de acuerdo entre el propio equipo de Puigdemont incluso alguien se atrevía a hablar de temores internos y de pasos atrás en esas pretensiones de celebrar el referéndum en octubre sin embargo tan solo siete días después nos encontramos con una cabeza muy diferente en los Mossos de Escuadra con un equipo mucho más radicalizado y con una temeridad manifiesta en Junqueras contagiada por supuesto por Puigdemont ¿qué ocurrirá? seguiremos teniendo esa tranquilidad vamos a hablarlo a la vuelta de publicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!